¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas voy a hacer unas calaveritas con dulces, sí, con dulces adentro. Quedan muy mexicanas y con esto puedes decorar tu altar y regalárselas a los niños. Quedan súper chulas. Y si quieres ver mucho más ideas, aquí abajito en la descripción te dejo un link donde vas a ver una lista de muchos videos de otras formas de regalar dulces este día de muertos y decorar en Halloween. ¡Te van a encantar! Y es más, suscríbete, solamente dale click donde dice suscribirte en rojo para que te esté avisando cada que suba una idea nueva. ¡Ándale, dale click! ¿Ya? Bueno, aquí abajito en la descripción te dejo el link. Bueno, y para las calaveras, checa los materiales. Necesitas hojas blancas, foamy, tamaño carta de los colores que tú quieras, dulces como chocolates, bombones, paletas, chicles, estambre o hilo grueso con su aguja y muchos plumones de colores. Primero en una hoja blanca vamos a dibujar la cara de la calavera. Necesitas algo redondo, como un tazón. A la mitad de este círculo hacia abajo vamos a dibujar la mandíbula. Tú lo puedes hacer en lápiz para que puedas borrar y así corregirlo hasta que te quede la forma perfecta. Ahora recórtalo. Esto va a ser el patrón para que hagas muchas calaveras. Ahora justo en medio vamos a trazar un corazón al revés. Esto va a ser su nariz. Y ahora los ojos van arriba. Esto nada más es para que te des una idea de cómo va a quedar tu diseño. Y para los dientes dibujo una sonrisa y arriba y abajo unas ondas para simular sus dientes. Y ahora con los plumones de colores puedes decorar toda esta calavera. Esto es solo para darnos una idea. Ya que esto es el patrón. Ahora sí, en una hoja de foamy de color blanco del color que quieras, vamos a doblarla a la mitad. La hoja es tamaño carta. Coloca encima el patrón y dibuja alrededor con pluma o lápiz el contorno. Ahora recorta las dos juntas para que te queden exactamente igual. En una de las caras vamos a dibujar justo en medio la nariz. Recuerda, es un corazón al revés. Y luego los ojos justo arriba. Ahora vamos a recortarlos. Dóblalo a la mitad donde están los ojos para que por ahí pasen las tijeras y te sea mucho más fácil. Ya que hagas el corte, vuelve a meter la tijera en el hueco. Y vele dando una forma circular a los ojos. Vas a hacer lo mismo con la nariz. Dobla la mitad del foamy para que por ahí pasen las tijeras. Ahora recorta unos pedacitos de foamy de color negro. Tienen que ser un poquito más grande que los ojos y la nariz. Estos van a ir en la parte de atrás. Coloca un poco de silicón caliente alrededor de los ojos y de la nariz. Y ahí pega estos cuadritos. Y con tus dedos ve presionando para que se pegue súper bien. Ahora en un pedacito de foamy de color vamos a dibujar unos pétalos. Toma un plumón del color parecido al foamy. Ahora recorta los pétalos dejando una silueta muy chiquita del color del plumón. Y con foamy de otro color vamos a hacer un círculo pequeñito. Ahora con la pistola de silicón haz un círculo y ve pegando los pétalos alrededor. Y justo en medio la bolita de otro color. Las catrinas son calaveras muy decoradas. Así es que puedes colocarle más flores de diferentes tamaños y colores. Ahora con una tirita de foamy de cualquier otro color recorta unos triángulos pequeños. Con esto vamos a decorar alrededor de los ojos. Coloca puntitos de silicón y ve pegando estos triángulos por todo alrededor de los ojos. Y en vez de triángulos puedes colocar bolitas o rayitas. La idea es hacer esta calavera muy decorada. Yo voy a hacer unos corazoncitos y los voy a recortar. Ve haciendo figuritas de las que tú quieras. Pueden ser mariposas, bolitas, espirales para ir decorando esta calavera. Ya que tengas muchas figuritas de foamy sobre la calavera, ahora vamos a utilizar los plumones. Esta es una idea genial para los niños. Con ellos puedes pintarle puntitos, rayitas, bolitas, unos pétalos decorados alrededor de la nariz. Y para simular los dientes, primero haz una sonrisa, dibuja arriba y abajo unas ondas. Y con otros colores, trazos libres. Y para la otra parte que recortaste, escribe una dedicatoria o tu nombre. Y también puedes decorarla dibujándole unas flores. Ahora con una aguja para estambre o de hilo grueso, vamos a coser casi todo alrededor. Solamente vas a dejar un huequito. La costura va por fuera. Y antes de que termines de coser todo alrededor, colócale en un huequito todos los dulces que quieras. Paletas, chicles, bombones, cacahuates, chocolates, lo que tú quieras. Y después, ya que esté bien relleno, vamos a cerrarlo con el hilo y la aguja. ¡Y listo! Terminamos. Este estilo de calavera las puedes hacer de diferentes diseños y hasta diferentes colores. ¿Qué tal si en vez de triángulos pones unas ondas alrededor de los ojos? O hasta unos bigotes para hacerlo estilo Catrín. Sí, toma un pedacito de foamy negro, dóblalo a la mitad y primero recorta una onda hacia arriba. Y luego un poquito más abajo, otra onda más gruesa. ¡Y listo! Ya te quedó un bigote. Pégalo justo abajo de la nariz. Y ahora dibuja una línea de dientes abajo de los bigotes. Y con otros colores vas a seguir decorando esta calavera. El diseño es totalmente libre. Quedan ideales para regalarlos en la oficina, a vecinos, amigos, para decorar tu altar. Quedan súper lindos y si los haces de colores se ven muy alegres. Y mi chulada, si tú eres de los que ve muchísimo mis videos, pues suscríbete. Y si eres nuevo, pues suscríbete. Dale click donde dice suscribirte en rojo y te va a estar avisando cada que tenga una idea nueva. Y para los que compartieron, me regalan un like, me dejan un mensaje lindo. Muchas gracias. Ahí les van los saluditos a algunos de ellos. Gracias a Eugenia, Mariana, Ale, Jessica, Erika, Maricruz, Jackie, Angélica, Alice, Yvonne, Ruth, Teresita, Aranza, Aranzazú, Reina, Claudia, Rosy, Sonia, Evelyn, Ariana, Marce, Beatriz, Esmeralda, Carla, Melisa, Marco, Arisbet, Sandra, Cristal, Penélope, Vianey, Alexis, Nayred. Muchísimas gracias a todas mis chuladas. Les mando un beso enorme. No saben cuánto, cuánto, cuánto amor hay aquí por ustedes. Los adoro. Bye, bye.